¿Han empezado? ¿Cuántos hijos tienen? Tengo tres hijos, cada quien. 14 años es mayor, 9 años y 5 años. ¿Qué México sueñas para eso sirve? Yo quiero que mis hijos vivan en un país democrático, que sean verdaderamente libres, que no les pase lo que en una época nosotros padecimos, que fuimos súbditos, no ciudadanos, que tengan capacidad para elegir, que no padezcan de represalio, que sean verdaderamente libres y que nunca pierdan, que nadie les quita el derecho a la esperanza.